la laguna de la picasa ponete la foto, ponete la foto esta filmando boludo ponete la foto contamos figuritas y el flash otra vez fenomeno y sigamos bueno estamos en la picasa laguna de tierra laguna hija de puta vea aca esta el auto la laguna, increíble vamos a hacer la gran asuncina pegaste yo jajajajaj jajajaj jajajaj arruinó todo lo que deseamos